En cadena vial ACVT Con Javier Cárdenas Dígame Muy buenos días, le llamo del Departamento de Concesionarios a nivel nacional de la Casa de Coches Vamos a ver, yo tengo aquí un informe referente a que usted ha tenido un problema con nosotros y usted ha hecho una reclamación por escrito al respecto y quisiera por favor que me contara que es lo que ha ocurrido Pues no sé, yo, bueno, pasé la ITV y me echaron el coche para atrás porque por lo visto el coche de los frenos de atrás no frenaba bien Lo llevo a la casa y me dice, mira me pasa esto, eso no es nada, eso se tensa los frenos Bueno, así de lo que tengáis que hacer, es que no frena Vamos, que está bien, digo, hombre, que se que he cambiado, ¿no? Pues está bien Bueno, y entonces, pues claro, paso la ITV y me vuelve a echar otra vez para atrás Digo, bueno, esto qué es, entonces mi padre pues me dice, vea por un tenis Un talla que se dedica sin arreglar, y por cierto, pues yo cuando esto llegué a la talla S pues de momento me lo vio el hombre y dice, ven mañana que todavía desmontaba Lo desmontó el hombre y le enseñó, eso estaba podrido, los frenos En el caso de usted, que se le eché un vistazo, porque yo me he puesto en contacto con Antequera y me han estado comentando cuál fue la situación Estamos hablando de que es cierto de que los frenos, los tambores del coche venían un poquito ya bastante usados pero porque estamos hablando de que el coche es de importación Correcto Correcto, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que sí tiene que comprender usted es que en ningún momento nosotros intentamos engañar Lo que tampoco podemos hacer es exigir y amenazar como amenaza usted No, no, yo no amenazo Sí, porque estamos hablando de que en primer lugar, si usted fuese un cliente fiel a nosotros usted nos hubiera ido a otro taller Uno tiene que ser fiel a la casa Usted para mí es un traidor que ha ido a otro taller a arreglar el coche y para mí eso es el disgusto más grande que hay como cliente y lo siento, pero no le puedo respetar ante el respeto y luego encima usted en la reclamación nos pide que le abonemos la reparación ¿Pero usted se piensa que nosotros somos tontos aquí en el taller, Beiba? Pues no lo sé Yo no digo eso, pero vamos que yo ya tengo mi taller particular Sí, pues váyase usted al taller particular y lo que tiene que hacer en vez de comprar tanto coche de Alemania, de importación lo que tiene que hacer es comprarlo en este país Eso sí que es verdad, claro Claro, por eso le digo Entonces a ver si aprende usted un poquito Exactamente, igual que usted, claro No, no, igual que usted Como vuelva usted a echar peste sobre nosotros no se preocupe que si algún día pillamos ese coche para poderlo meter caña no se preocupe que ya le echaré yo algo en el motor para que sí tenga usted una justificación de verdad por qué protestar Y le voy a decir otra cosa Cojo una sierra y le rajo el coche Si usted tiene coche, usted me lo raje Tengo coche para eso, pero además gordos Usted no tiene ni huevos, ni churras, ni vergüenza Ojalá podamos citarnos para darnos de hostias Cuando usted quiera me llame usted como si quiera a mí Sin vergüenza, que eres un listo que te piensa que somos tontos Desgraciado No te voy a decir más nombre No, te paso un momentito con el taller para que te digan que ojalá lo traigas que te vamos a echar cemento en el aceite Venga, vale Nicolás Nicolás Soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Vía que te está gastando una broma tu hermano Sí, habla así Yo escucho a ti también ¿Cómo estás, Nicolás? Muy bien Un besote muy grande a todos Dígate con tu programa, que eres el mejor Gracias, chao, chao, chao Con Javier Cárdenas Cada mañana Atrévete En Cadena Vía Sí Hola, muy buenos días, Tania Sí Hola, muy buenos días Mira, soy de contabilidad de la franquicia de muebles de... Me han mandado un fax de Aguadulce de Almería Que parece ser que tenemos una cuenta pendiente de doscientos y pico euros Que no están cobrados de unos muebles que se te llevaron a casa Sí Vino una cosa en mal estado y dije hasta que no me lo ponga, no lo pago Ya ¿Y qué es lo de las patas de la silla, no? Sí, y la silla Ya, y entonces, ¿y qué es lo que le pasa a las sillas? La silla porque venía rota y descocida Y luego las cuatro patitas de la mesa vienen todas picadas Ya Es que nosotros nos hemos puesto en contacto con la fábrica Y bueno, nos han dicho que ese deterioro ellos no saben que existe Es decir, que no saben de dónde se ha producido ¿Usted tiene animales en casa o algo? Sí, tengo un perrito, pero no sale Además que venía roto, eh, que te lo estoy diciendo Ya, pero es que si tiene usted un perrito Posiblemente esos picotazos son de que el perro cuando está solo A lo mejor lo que hace es morder la mesa Y claro, ese es el desperfecto que tiene A ver, le estoy diciendo que el perro no sale Nosotros no mandamos una mesa rota Entonces no vendrá una cosa que está en el estado No, es que a lo mejor la ha roto usted Y lo que intenta es a nosotros meternos el problema de la mesa Y lo que quiere usted A ver, mira, perdone, eh, perdone Un poquito, usted a mí no me suba la voz Pero ¿Cómo averiguamos nosotros de qué ese mueble se lo ha mandado roto? Porque aquí se debe de un dinero y tiene usted que pagarlo Bueno, pues entonces venga usted, arréglamelo Y después te lo pago Ya, pero es que así nosotros no funcionamos, señora Pues entonces Y nosotros con presiones y con chanchullos no trabajamos ¿Te llevo la mesa? No, que no la mesa, no Usted lo que tiene que hacer es pagar la factura que usted debe Pues usted venga y arréglame la mesa Ya está, está muy igual No, no, señora Pero no se me ponga usted a chillar ni a darme voces No, no, vaya por Dios No, señora Dime, dime, si se debe de abrir la puerta Un segundito Porque estoy aquí con mi encargado que se lo quiero comentar Un segundito Eh, Jacinto Mira, estoy aquí hablando con la señora Es que me ha mandado un fax de agua dulce De la mujer esta que no quiere pagar los doscientos y pico euros que debe Y esta es una mentirosa que está metiéndonos un engaño ¿Pero cómo no? Y eso me cago en tu Entonces, bueno, pues estoy hablando con ella Se la ve una borde asquerosa ¿Asquerosa tu madre? Eso en primer lugar Yo, perdóneme, yo a usted no le he dicho que es usted una asquerosa, perdóneme Mira, perdona, pero la escucho y tengo oído, ¿eh? Bueno, pues le voy a decir una cosa y se la digo bien clara O nos paga usted lo que nos debe O la voy a meter en una denuncia que va usted a alucinar Y punto Me va a meter la denuncia por donde se quepa Sí, por donde me quepa Que usted no tiene ni vergüenza ni la conoce ¿Quién se ha querido para hablarme así? ¿Cómo que me ha querido si... Que le hable a su mujer No, le hable a usted que no tiene ni educación Y que debe una factura de... ¿Pero qué me estás contando? ¿Cómo que te estoy contando? Que eso la araña al perro y punto Lo que tiene que hacer es pagar la factura Que estamos hartos de gentuza de impagados A la mierda ¿Cómo, cómo, cómo ha dicho? Que sí, que a la mierda ya está A ver si me lo dice usted eso a la cara, hombre La voy a enturar Te digo siquiera donde vivo Sin vergüenza Lo que tienen que hacer es pagar las facturas que deben Que así les va a ustedes Ah, claro Maleducada ¿Qué es usted una maleducada? Y se acabó Vale, venga, venga A la mierda, ¿eh? No, a la mierda usted y su marido ¿Pero qué me estás contando? Sin vergüenza, no, no pasa nada ¿Pero yo me he metido contigo? No, va a decir... Venga, niño, si quieres bien la coges y no te lo llevas Si voy le voy a meter un tortazo a tu marido Me va a pegar el... Me va a pegar ¿La dónde? En el... Si no, tienes Sin vergüenza Cuando quieras, cuando quieras Le paso de todas maneras un momentito con el encargado Sin vergüenza Tu madre Tania ¿Te está cagada? Casi una broma de cadena vía Por poco lo mato Tania Soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de cadena vía Que te está gastando una broma tu madre Madre mía con la muerte La que me vaya a liar Ay, mi niña Ay, mi niña Bueno, Tania, Mari Carmen Venga, un besito Un besote muy grande a las dos Chao, chao, chao Adiós Adiós, adiós Adiós, adiós Muy buenos días La señora doña Nuria Dígame Muy buenos días Le llamamos de la OCU Dígame Vamos a ver Usted hizo una reclamación A un servicio de m*** Referente a un problema que tenía usted Con un teléfono móvil Sí De lo cual, bueno Tengo aquí una notificación De la cual me quiero hacer cargo Por supuesto Y primeramente lo que quiero es hablar con usted Para que me cuente Cuál es el problema que tuvo usted con este teléfono Bueno, mire Pues yo compré un teléfono En mayo En septiembre se me avería Lo llevo a la tienda Me dicen que bueno Que lo van a mandar a reparar Era diciembre Y yo todavía no sabía nada del teléfono De la noche a la mañana me llaman Que vaya a recogerlo Que no tiene solución el teléfono Me costó bastante dinero Y encima ni teléfono ni nada de nada Pero hombre Estamos hablando de que le regalan a usted Por puntos un teléfono Y encima tiene usted No, no, vamos a ver Puntos Pero yo pagué por el teléfono También mi dinero Que me tenga que cambiar de compañía Para que me ofrezcáis Lo mejor de lo mejor Un teléfono Que me costó mi dinero Pero que yo no trabajo Por el amor del arte Tengo que madrugar mucho ¿Qué tiene que ver eso con el teléfono? Señora, ¿qué tiene que ver que madruga usted Que trabaja mucho con el teléfono? Bueno, pues porque me costó un dinero Bueno, señora Pues no solo hubiera usted gastado Tenía usted teléfonos de catálogo gratuitos Que por esos puntos se lo podría gustar Lo que pasa es que usted Perdóneme, señora Usted es caprichosa Y se ha querido usted también Comprar un modelo fuerte Bueno, pues entonces No venga usted diciendo Que madruga usted Y que trabaja, señora Usted tiene que comprender Que no es usted una duquesa De llor O no es usted una persona Como que tenga que estar Una compañía detrás de usted Porque tiene un problema en un móvil Es que ustedes enseguida reclaman Ustedes enseguida hacen escritos Ustedes enseguida ponen el grito en el cielo Cuando tienen ustedes que chequearse Lo inútiles que son ustedes, señora No, perdón Está muy confundido Yo mi forma de pensar es esa A usted si le pasa algo ¿No se movería? Usted no tiene razón Usted lo que pasa es que es La típica caprichosa pija Que le apetece Oiga, se está confundiendo Y no me insulte, ¿eh? Yo no a usted le estoy insultando Simplemente le digo Que usted es la típica pija Que quiere llevar un buen móvil Y está usted Venga, venga, venga Cizañando a la empresa No, señora Oiga, así no se pueden hacer las cosas No, no, perdón Está muy confundido, ¿eh? Y encima se ha ido usted de la compañía ¿Qué quiere usted Que la defienda yo a usted, señora? Hombre, vamos a ver No, todavía me voy a quedar en la compañía Que no me da Me quedo sin teléfono Bastándome un dinero Pero sí que, señora No se da usted cuenta El aspecto cutre Que está usted representando Usted lo que es Es una lista No, no, lista no A ver, yo tengo que defender Mis derechos, ¿sabes? Estamos hartos de gente Pija, estafadora Como usted Me está tratando Mal No, yo no la estoy tratando mal Oiga, me está llamando Pija, cutre No sé qué No sé cuánto A mí no me parece Formarse de tratar a la gente, ¿eh? Hombre, yo la trato así Porque en este departamento Lo que hacemos es que A gente Cutre y pija Como es usted Que está usted Enganchada a la telefonía Porque quiere llevar El último modelo Pues se lo paga a usted De su dinero No coja puntos ¿Eh? Tendrá usted a su marido Trabajando 14 horas diarias Para usted presumir Del modelito becan Mire, antes de hablar Piense lo que está diciendo Porque no estoy Ni casada No me extraña Eso de que no le extraña Primero tendrá que conocerme Para decirlo No Vale, hasta luego No, un segundo Oiga Dígame Un segundo Le paso un momentito Con el director general Internacional De la OCU Porque es que Este es el que quiere decirle algo Le paso un momentito Su apija Le paso Hola, buenos días Buenos días, Nuria Dígame Pues nada Creo que ya Mi subdirector Te ha hablado contigo Sí Tratándome de su pija Y de no sé cuánto más ¿Y no sacas el chuki Que llevas dentro? ¿Qué chuki? Nada, nada Te veo que estás muy Muy alterada, ¿no? ¡Qué china! ¡Cinco que me está llamando! ¡Feliz cumpleaños! ¿Eh? Pero bueno Soy Isidro Montalvo Del programa Atrévete de Cadena Vial ¿Cómo estás, bonita? ¡Ay, que me muero! ¡Qué malos que soy! ¡Vaya broma! Un besote muy grande a las dos Adiós, Cristina Adiós Adiós, Nuria Adiós, bonitas Chao, chao, chao En Cadena Vial Atrévete Con Javier Cárdenas